Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarles. Encantado de que nos acompañe. A ver, la encuesta de ABC refleja una victoria del Partido Popular. ¿Debemos entender, don Ignacio, que se empieza a apreciar el desgaste del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias por su mala gestión en esta crisis? Pues, indudablemente. Muchas veces hemos hablado de a qué responden las crisis o cómo salen los gobiernos en función de cómo gestionen las crisis. Y es una obviedad que cuando una persona o cuando un gobierno da una certeza a la ciudadanía, pues tiene más posibilidades de salir reforzado que cuando simplemente busca el rédito político. El gobierno de Pedro Sánchez utilizó la crisis de manera ventajista para obtener rédito político y eso ha generado una falta de confianza en la ciudadanía, que además ha traído como consecuencia un enojo o un enfado, como se dice mejor dicho en España, de la sociedad. ¿Qué conlleva esto? Que a la hora de comenzar a valorar cuál es la fuerza política idónea para marcar los designios del país, pues entran en juego otras dos cosas, que son valores e intereses. Si principalmente se vota por valores, ahora por esta mala gestión, por no dar certeza, entran en juego los intereses. ¿Y estos intereses cuáles son? Pues la falta de trabajo que gran parte de la sociedad está viendo, las necesidades que están pasando, iba a decir a fin de mes, pero no, del día 1 al día 31 de mes, y en definitiva del estado del bienestar que están teniendo. Eso hace que obviamente el gobierno pierda fuerza en favor o a favor de otras fuerzas políticas. A lo que hay que sumar, pues todas las historias de Pablo Iglesias, obviamente, que debilitan de manera además muy rápida toda la credibilidad gubernamental por las actuaciones que tienen, incluso las de Pedro Sánchez. Aunque, bueno, pues ya sabemos que la palabra de Pedro Sánchez no tiene validez desde el principio, desde que se presenta en campaña, y por sus hechos en el gobierno, pues obviamente cada vez le va pesando más. A pesar de estas buenas expectativas, el bloque de la izquierda radical sigue sumando para mantener a Sánchez en el gobierno. ¿Esta situación podrá cambiar en algún momento? Quien domina el marco discursivo, lo he dicho muchas veces, tiene más posibilidades de dominar el espectro electoral. Hay más puntos que unen a la derecha que los diferencian, sin embargo no son capaces de marcarse un mismo camino, cosa que la izquierda en momentos determinados sí es capaz de hacer. Entonces, ¿puede cambiar? Sí, por supuesto. En política nada está escrito nunca, pero hay que hacer las cosas diferente a como se hacen hasta el momento. No olvidemos que esta caída, leve caída del PSOE, que tampoco ha sido una caída abrumadora, pero esta subida del PP se debe no principalmente a los éxitos del PP, sino al fracaso del Partido Socialista en la gestión. Entonces, habrá que mirar desde el bloque de oposición cómo se hacen las cosas para apuntillar o conseguir una mayor fuerza a la hora de tener esa intención de voto y que se traduzca realmente en votos reales. Esto que comentamos es lo que dice la encuesta de GAT3 para ABC, pero hoy hemos conocido también el barómetro del CIS de Tezanos y dice totalmente lo contrario, que el Partido Socialista sigue ganando y no le otorga ningún beneficio al Partido Popular. ¿Nos lo creemos? Yo particularmente no me lo creo. Iba a decir tenazas, pero no. El señor Tezanos utiliza las tenazas precisamente para cortar los escaños por donde él considera. Es una institución que a día de hoy funciona al servicio de un gobierno, no al servicio de una sociedad. Y no nos olvidemos que esa es una de las intenciones del gobierno, tener todo bajo su control. Entonces, para mí, credibilidad ahora mismo del CIS, ninguna. Don Ignacio, tenía yo muchas ganas esta semana de hablar con usted para comentar los resultados electorales en Galicia y País Vasco. Empecemos por Galicia. La aplastante victoria de Núñez Ceijo. ¿Usted qué cree? ¿Es una amenaza para el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular? ¿O más bien al contrario? ¿Es el mejor regalo que le podría hacer porque el PP no se hubiera podido permitir un mal resultado en Galicia? Pues un poquito de las dos cosas. Por un lado, es una buena noticia para el Partido Popular, que parecía que no terminaba de afianzar grandes liderazgos durante la crisis, salvo el de Feijóo y que se podía poner en dudas algunas cosas dentro del partido. Y yo creo que una victoria del Partido Popular, aunque sea a nivel autonómico y de la manera que lo ha hecho, pues obviamente otorga más credibilidad a la gestión no solo de Feijóo, sino del PP. Eso en cuanto a la gestión de Feijóo. No hay que olvidar también, además, que Galicia, a diferencia, por ejemplo, del País Vasco, que es independentista, Galicia principalmente tiene una sociedad que es regionalista. Es decir, sin querer la independencia de España, si quieren mantener determinadas tradiciones, determinados símbolos, determinados elementos de su identidad, como pueden ser incluso el tema del idioma, y en este caso, pues obviamente bien utilizado por Feijóo, que sabemos qué es lo que opina del gallego y del español, pues obviamente le da muchos puntos sumados a la gestión y a la certeza que dio a la ciudadanía de la crisis y a la gestión que ha hecho en los años anteriores, pues obviamente le ha dado todo para poder ganar. ¿Eso le supone enfrentar al liderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular? Pues no es algo nuevo, ¿no? Siempre ha habido una corriente más casadista y una corriente más de Feijóo. Lo importante es que al final, dentro de un partido, todas las corrientes entiendan que el beneficio debe ser colectivo de la sociedad, que no deben ser egos personales los que triunfen por encima de todo, que al final es lo que lleva al fracaso de las formaciones políticas como estamos viendo en Podemos, ¿no? Efectivamente, Podemos. El hundimiento de esta formación, que ha sido absolutamente barrida del mapa en Galicia y reducida a la mitad del País Vasco, ¿es achacable a la mala imagen de su líder cada vez más salpicado por los escándalos? Hombre, es que cuando uno es carroña política, y además es dicho así por las actuaciones que está teniendo, obviamente el final que tiene que tener es ese y es evidente que la incongruencia de Pablo Iglesias, es la hipocresía de Pablo Iglesias en sus mensajes y la manera de poner en práctica una forma de hacer política que además es muchas veces antidemocrática, aunque él quiera defender todo lo contrario, pues le está pasando factura. No olvidemos que su forma de hacer política además es totalmente autoritaria, hacia adentro y hacia afuera del partido, ¿no? Y eso a mucha gente no le gusta. Me alegro, además, que haya pasado así. Bueno, yo creo que mucha gente se alegra, veremos qué resultado tiene en otras elecciones, pero el caso es que la caída de Podemos a quien ha alimentado ha sido a otros radicalismos independentistas periféricos, en el caso de Galicia al BNGA, en el caso del País Vasco a los proetarras. Esa es la mala noticia de este asunto, ¿no? Es la mala noticia, principalmente en el caso del País Vasco, pero fíjese, ya pasando de Galicia al País Vasco, yo creo que, aunque es un mal resultado para la democracia española, los resultados que ha habido en el País Vasco, es un mal resultado a nivel local, pero a nivel nacional puede ser un buen resultado por las consecuencias que puedes tener. No olvidemos que ahora Pedro Sánchez se encuentra prácticamente en un callejón sin salida, y literalmente sin salida. Es cierto que después de las elecciones afirmaba en un medio de comunicación que es su socio preferente y que, por supuesto, va a ir con el PNV. Pero bueno, todos sabemos que la palabra de Pedro Sánchez tiene el mismo peso que Adriana Lastra, ¿no?, dando una charla en el Café Gijón. Pero nos encontramos con otra posible formación de gobierno, que es Bildu, PSOE y Podemos. En ambos casos, Pedro Sánchez pierde. Si pacta con PNV, obviamente se va a encontrar con bofetadas de Bildu y de Podemos, probablemente, aunque no están seguros en el Congreso de los Diputados. Si pacta con Bildu y con Podemos, pierde los apoyos seguramente del PNV y, hombre, pues mantendría a Bildu y a Podemos. Pablo Iglesias, ¿dónde pierde ahí? Solo en uno de los casos, en el caso de que el PSOE decida pactar con el PNV. Bueno, ahora, hay que ver ahí cuál es la actuación de Pablo Iglesias. Hay que ver qué le interesa más, si sus votantes, si su manera de pensar, si su estructura partidista, si unos valores democráticos o si lo que le interesa más es mantener su estatus quo viviendo en las condiciones en las que vive actualmente, ¿no? Bueno, Don Ignacio, me da la impresión de que va a elegir la mansión, el coche oficial y la moqueta, que debe ser muy confortable. Es la impresión que da. Entonces, si eso es así, seguramente el pacto podría ser, o lo más seguro sea que sea, PNV-PSOE. Sin embargo, aunque parezca más complicado el otro, Bildu con 22 escaños, PSOE con 10 y Podemos con 6, yo no lo descartaría absolutamente para nada, teniendo en cuenta cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias manejan la política de España actualmente. No lo descarto para nada. Veremos lo que pasa y tendremos ocasión de comentarlo. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte a España. Un saludo, gracias, hasta luego.